En cabina, Celes Mix Cuando suenan los tambores en la orilla del Mar Balena El eco se va tan lejos que llega hasta Cartagena Allí sobre la bahía, se baila con mucho amor La música que nace en las tierras de Colombia Esta cumbia de los negros, orgullo de la misión Báilate, baila, baila mi cumbia Báilate, baila, 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 baila Báilate, baila, baila mi cumbia Báilate, baila, baila, baila Esta cumbia cumbia negra, que bailaron los piratas Esta cumbia cumbia negra, que bailaron los piratas En cabina, Celes Mix Báilate, baila, baila, baila Báilate, baila, 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 baila La música que nacen en las tierras de Colombia También bailan esta cumbia, cumbia nera tropical El formullo de las aguas, va durmiendo la ciudad Y con este ritmo alejé, la vuelven a despertar Y con este ritmo alejé, la vuelven a despertar Báilate, baila, baila mi cumbia Báilate, baila, baila, baila mi cumbia Báilate, baila, baila mi cumbia Música, 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 música de barrios Esta cumbia, cumbia nera que bailaron los piratas Es corriendo, tira En cabina, somos Knicks Gracias por ver el video.